¿Qué pasa, muchachos? Hoy les mostraré cómo pueden transferir dinero de Pioneer a su cuenta de Binance. Esto es muy rápido y simple. Lo que deben hacer ahora es ir a su cuenta de Pioneer. Bien, este es el primer paso. Vayan a su cuenta de Pioneer y después de iniciar sesión en su cuenta de Pioneer, deben hacer clic en bancos y tarjetas. Bien, ahora, después de que hagan clic en bancos y tarjetas, esto es lo que deben hacer a continuación. Deben hacer clic en tarjetas Pioneer y después de que hagan clic en tarjetas Pioneer, deben recibir, como pueden ver aquí, pagos de al menos 100 en su cuenta en los últimos 6 meses. Esto significa que deben recibir 100 en su cuenta Pioneer antes de poder hacer clic en solicitar una tarjeta. Ahora, para solicitar una tarjeta, deben recibir, como dije, 100. Ahora, después de solicitar la tarjeta, como lo hice en mis otras cuentas de Pioneer porque tengo varias cuentas, después de llegar a 100, encontrarán la opción aquí o donde pueden solicitar la tarjeta de crédito y se enviará a su casa. Puede agregar la dirección de su ciudad y será enviado a esa dirección, está bien, y lo recibirás ahora. Después de que recibas la tarjeta de crédito, debes ir a tu Binance, está bien, y debes hacer clic en comprar criptomonedas en la parte superior izquierda. Ahora, después de abrir tu Binance, haz clic en tarjeta de crédito y débito. Tarjeta de crédito y débito y aquí debes seleccionar UMUSD porque en Pioneer UM como el dólar no es euro. Por supuesto, puedes intentar convertir dólares a euros dentro. De Pioneer UM sí, y aquí debes agregar, por ejemplo, cuánto quieres agregar a tu Binance o cuánto quieres UM usar en tu Binance. Está bien, ahora quieres seleccionar si no quieres recibir 100. También, puedes transferir dinero de Pioneer a tu cuenta bancaria local y necesitas usar esa tarjeta de crédito para comprar en Binance. Ahora déjame mostrarte cómo puedes comprar o ahora mismo como por ejemplo 200 o 22.000 dólares y aquí debes seleccionar lo que quieres comprar, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, BNB. Así que, por ejemplo, Bitcoin, debes hacer clic en continuar y debes seleccionar las tarjetas como quieras. Puede ver que debe hacer clic y luego hacer clic en confirmar y aquí debe hacer clic en agregar nueva tarjeta y debe agregar la nueva tarjeta aquí como puede ver y CVV debe agregarlo aquí y luego desea hacer clic en confirmar y eso es todo. Está bien, eso es todo. Es muy simple, así que la única parte, la única parte difícil es solicitar la tarjeta de Pioneer, pero si no lo desea, siempre puede transferir dinero de Pioneer a su cuenta bancaria local y luego puede usar su cuenta bancaria local. Para comprar criptomonedas de Binance. Ok, espero que esto tenga sentido, muchachos. Es muy simple, es un proceso fácil después de agregar la tarjeta de crédito, debe hacer clic en confirmar, eso es todo, está bien, muchachos. Espero que este video los haya ayudado, si es así, si los ayuda, por favor denle un me gusta y suscríbanse, déjenme saber en los comentarios si esto funciona, muchachos. Próximo video. Próximo video. Próximo video.